La rectora de la Universitat de València Comama Bimestre y la presidenta de Eden Escuela de Empresarios, Hortensia Roig, han protagonizado esta tarde la mesa redonda del Spaide Economia de la Saffor rompiendo el techo de cristal, celebrada en la sede de Foment de Gandia y organizada por el Cercle de Economia de la Saffor y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Saffor. Presentadas por Isabel Jiménez, directora general de Fundación Estudios Bursátiles y Financieros y ante un centenar de personas, la rectora de la Universitat de València ha iniciado la mesa lanzado un mensaje de futuro centrado en la apuesta por las políticas de conciliación de vida familiar y profesional, en la corresponsabilidad en el seno familiar y la educación en valores de igualdad, tanto en la familia, como en la escuela. Además, ha remarcado un mensaje de igualdad y sin estereotipos desde las diferentes culturas, combatiendo los diferentes grados de sexismo que se encuentran en la sociedad, desde los niveles de sexismo hostil hasta aquellos más benevolentes, incluyendo la tendencia a la cosificación de las mujeres. Asimismo, como Amabin Estre ha destacado el importante papel que ha tenido en España la educación para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y al progreso social. En esa línea ha evidenciado las brechas de género entre titulaciones técnicas y de ciencias con el resto de áreas de conocimiento, que ha vinculado con los valores diferenciados que se otorgan a niños y niñas, así como a las trayectorias educativas. Techo de cemento por su parte, Hortensia Roig ha incidido en el concepto de techo de cemento. Un techo aún más duro, según ha subrayado, por ser el que algunas mujeres se autoimponen en sus carreras profesionales. Respecto al techo de cristal, ha expuesto que socialmente se ha avanzado mucho, pero que aún queda por hacer, tanto en la esfera pública como privada. En este sentido, ha destacado la importancia de que las niñas tengan referentes femeninos en todos los ámbitos sociales, académicos, deportivos y empresariales para desarrollarse sin límites. De hecho, esto ya se está viendo en la industria cultural con dibujos y películas en que cada vez hay más mujeres protagonistas o en la literatura infantil, como cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Fabilli y Francesca Caballo, en el que se trata de poner en valor el papel de las mujeres en la historia o la ciencia, entre otros ámbitos. Por último, ha destacado la importancia de la mentorización de las mujeres en el ámbito de la empresa. Para cerrar la mesa redonda, Pilar Reina, del Cercle de Economía de la SAFOR, ha ejercido de moderadora trasladando a M. Ordinal Femenino Vicenta Mestre y a Hortensia Roig varias preguntas del público asistente. . 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